Somos de esa Bolivia, somos en su pueblo que estamos aquí, ahora hermanas y hermanos. Por eso tenemos tantos recuerdos, recuerdos de tantos años, de la época colonial, de la época de la república, pero ahora nos hemos unido para corregir una nueva Bolivia. Yo decía, ya hay una nueva Bolivia y hay que seguir avanzando con nuestra nueva Bolivia. Aquí hemos dignificado, ahora Bolivia tiene dignidad. Por eso, hermanas y hermanos, desde mi pueblo, desde la tierra que me ha enviado a nacer, este pueblo que me ha criado, este pueblo que me ha cuidado, dicen muchas gracias, seguiremos trabajando. Un fuerte aplauso. Utilicen al pueblo con prebendas para ser daño al pueblo boliviano. Nuestro grande deseo es, como vuelva, la paz social, la tranquilidad. Me he pedido, con mucho respeto a todos los bolivianos, y que también alguno entero, que sepan cómo grupos bolivárgicos conspiran contra la democracia. Es histórico, es inédito, conocemos nuestra historia. Sin embargo, tengo la obligación de buscar esta paz. Pero no, duele mucho, que entre bolivianos y bolivianos enfrentados, duele mucho, que, pero no, que estos señores, algunos cometes cívicos, y partir que han perdido, llevar a la violencia, llevar a la agresión, enfrentados entre bolivianos y bolivianos. Y por esta y muchas razones, estoy renunciando, enviando mi carta de renuncia a la Asamblea Legislativa Provincial de Bolivia. Muchas gracias.